Los actores de la serie de televisión no olvidaron a los animales callejeros en Midyat. Ashl Samat y Gul Sinathan, uno de los actores de la serie, no permanecieron insensibles a los animales que vieron en la calle durante el rodaje de la serie en el distrito Midyat de Amardin. Ashl Samat y Gul Sinathan, uno de los actores de la serie, no permanecieron insensibles a los animales que vieron en la calle durante el rodaje de la serie en el distrito Midyat de Amardin. Los jugadores visitaron la Asociación de Protección Animal ubicada aquí para asegurarse de que los Los perros fueran vacunados y alimentados Ashl Samad y Gul Sinatan, los actores de la serie Erkay transmitida por un canal de televisión, no fueron indiferentes a los animales callejeros que vieron en Midyat. Los jugadores visitaron la Asociación de Protección Animal y se aseguraron de que los animales callejeros fueran vacunados y alimentados. Al hacer una declaración sobre el tema, Ashl Samad dijo, los animales de la calle aquí son muy amigables. Espero que puedan ser atendidos mejor, sus vacunas se puedan hacer con regularidad. Visitamos a los animales aquí con Feinel Abidiner Dem, el presidente de la Asociación de Protección Animal. Nuestros ciudadanos no ignoran a estos animales, muestran más interés y se toman el tiempo. Incluso mirar a los animales en la calle es insuficiente. Esto sucede solo cuando más gente los ve. Protejamos a estos animales de la calle, extiendamos una mano, dijo. Feinel Abidiner Dem, presidente de la Asociación de Protección Animal de Midyat, dijo, estoy tratando de lidiar con las vacunas, los problemas de alimentación y alojamiento de los animales callejeros dentro de los límites de las posibilidades. Hoy, hemos vacunado y alimentado a los perros en nuestra área de protección animal con Ashl Samad, uno de los actores de la serie ARCA. Estamos felices, dijo.